Espacios y sonoridades del barroco. Ramón, ¿qué te sugiere esto que acabamos de escuchar? Esta suite barroca, primero la tocata, siempre en la sacristía y en la penitenciaría de la iglesia de San Pedro de Lima. Y aprovecho un pequeño paréntesis que después me puedo olvidar, un agradecimiento a los amigos jesuitas que nos permitieron grabar en ese extraordinario lugar. Ahora, minué, primero tocata, minué, giga, sonata, fandango. Pequeñas cosas como un minué, ya sabemos de dónde viene el minué, hay algunos versallescos, pero se van haciendo, primero eran muy rápidos, después un poco más lentos, a nosotros nos llegan los que son un poco más lentos. Ahí tenemos pa menú, paso menudo, de ahí viene el minué, los vestidos eran muy largos, pero los pies tenían que ser ligeros, y de ahí viene la palabra minué, minué, es muy curioso, minué, no. La giga, esta giga irlandesa, pero también media italiana, mezclada, emparentada con la tarantela, giga, giga, saltar, gigó, pierna, gigoté, en fin, pareciera que estas son, y también las gallardas estaban emparentadas con las gigas, y pareciera que esta giga que nos llega es un poco más del lado italiano. Luego, las sonatas, que no son las sonatas clásicas de varios movimientos, sino las de un solo movimiento, más inspiradas en lo de el padre Soler, Scarlatti, Bocherini. Bueno, definitivamente la obra que más me ha impresionado ha sido el fandango de Matías Maestro, porque yo conozco muy bien, digamos, lo que es el otro aspecto de él, que es él como arquitecto, ¿no? Como arquitecto, además, que Jarte Rea hablaba de Matías Maestro como la hecatombe modernista, porque había sido por su culpa que se habían destruido todos los grandes altares barrocos de Lima, ¿no? Sobrevivieron los de San Pedro porque los jesuitas fueron expulsados del Imperio Español, y me sorprende la extraordinaria sensibilidad de él para describir este fandango, que me hace escuchar, no sé, castañuelas, un poco hasta el zapateo flamenco, un poco me hace pensar en los orígenes primitivos de la marinera, ¿no? Interesantísimo. Y claro, todo eso nos introduce a qué es lo que sucede con los modelos musicales europeos cuando llegan al nuevo mundo y la sociedad criolla, la corte criolla, poco a poco va transfigurando estos sonidos que terminan en otra cosa, ¿no? Así es. Introduciéndose nuevos instrumentos, nuevos elementos, una nueva sensibilidad estética siempre asociadas con las cortes, ¿no? Definitivamente. Y que cada vez quizás van alejándolo más y más de lo que había sido el barroco inicial del antiguo régimen de la época de los hausburgos. Así es, así es. Recuerdo este fandango que una vez lo toqué en París, en La Salcortó, y que tuve la suerte de encontrarme con una muy buena bailarina, o bailaora, de repente le dirían, española, que bailó el minué porque manejaba también eso, pero cuando bailó el fandango lo entendí mucho más, mucho más. Él puso las castañuelas en el sitio preciso, los zapateados. Y ahí vino a la memoria lo que escuché, que decían que Carmen Amaya, cuando vino por los años 40, 50, por Lima, decía que cuando escuchó La Marinera, pero esto tiene de fandango, por favor. Bueno, los vestidos probablemente de bulería, que es lo que se le venía a la mente, pero la música era definitivamente, y con el tiempo yo me he dado cuenta que es definitivamente la tatarabuela de esto. Y una cosa, porque hablabas del mestizaje con tanta propiedad, es probable escuchado decir, habría que verificarlo, pero algo suena, además ya la palabra fandango podría ser una de las músicas de rebote y podría también tener orígenes de ida y de vuelta. Bueno, definitivamente hay algunos cuadros virreinales del siglo XVIII donde aparecen demonios tocando la guitarra, porque para las autoridades eclesiásticas era una música secular muy seductora, que evocaba sentimientos y pensamientos que no eran exactamente los que se buscaban desde los púlpitos religiosos. Interesantísimo. Y no olvidarnos aquello que ya mencionaste, pero que esta es la música cortesana, que no es muy conocida. Hablamos de la música sacra religiosa, pero la música cortesana jugó un rol muy importante en sociedades como la alimeña también, sin duda. Bueno, con ustedes regresamos en un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.